Ya estamos todos un poco esperanzados en que el país despegue, yo creo que la agroindustria hizo su cuota parte de trabajo, hay aumentos de las áreas, hay aumentos de producciones, se ve reflejado en actividades indirectas como por ejemplo las compras de camionetas, de cosechadoras, de sembradoras, pero bueno, falta que el contexto también ayude, no sea solamente la agroindustria, esperemos que el país entre en una senda de racionalidad donde se establezcan políticas de Estado, donde nuestros políticos puedan entender de que el país no puede vivir eternamente con un déficit fiscal, esto significa que el Estado no puede gastar más dinero del que recauda y si quiere gastar más dinero no sigan pensando en crear nuevos impuestos, sino que en alguna vez le presten atención al gasto como los privados lo hacemos cuando los números no nos cierran y contribuyan a que tengamos un país que sea digno de ser vivido. Bueno, estamos llegando a un fin de año, luego de un trabajo ardo, desarrollado a lo largo de todos los meses, un agradecimiento especial a toda la gente que nos ha acompañado, nuestro consejo directivo, a mis colegas de la mesa ejecutiva que siempre han estado en cada una de las reuniones, un agradecimiento enorme, enorme a todo el personal que integra la Bolsa de Cereales que realmente no ha dejado de sorprenderme con su capacidad de trabajo y con su profesionalismo en todas las cosas que han desarrollado, realmente es un equipo formidable. Gracias.